internacional de la empresa, habíamos ampliado la estructura y formado un nuevo equipo de trabajo focalizado en una nueva expansión. A mí me tocó trabajar de cerca con una persona que acababa de convertirse en el líder de este nuevo equipo. Los miembros del equipo eran todos antiguos en la organización, pero venían de otros equipos diferentes y por lo tanto con jefes o líderes distintos. Él tenía algunos problemas con un miembro en concreto que no lo reconocía como líder. No confiaba en su capacidad para llevar adelante el desafío de negocio que tenían, lo desafiaba de mala manera en las reuniones, contradecía sus opiniones y no cumplía con los objetivos planteados. En una reunión este líder ya cansado de estos planteos alzó la voz con este colaborador y le indicó con tono directivo qué tenía que cumplir con una meta en un plazo concreto y le impuso la forma en que debía de hacerlo. Fue la primera vez que el colaborador salió de la reunión prometiendo cumplir y sin quejarse. Contento, el líder en nuestra siguiente reunión uno a uno una vez que pasó la fecha límite de entrega, me comparte esta experiencia considerándola un éxito. Había conseguido que le hiciera caso, que cumpliera con el objetivo y que respetara los tiempos. Mi primera pregunta hacia él fue cómo seguía la relación ahora. No me supo responder. Seguí con mis preguntas. ¿Cuáles son los siguientes pasos con este colaborador? Su respuesta no me convenció. Ya sé que con él tengo que imponer las cosas y demostrarle quién manda. Es la única manera de conseguir que quiera cumplir con nuestros objetivos. Voy a desglosar esta respuesta con vos. Imponer las cosas. ¿Estamos frente a un jefe tradicional o un líder? Demostrarle quién manda. Esto es propio de un líder. Conseguir que quiera cumplir. ¿Conseguirá motivación y compromiso real? ¿Qué desafíos tuvo por delante esta persona para poder convertirse en un verdadero líder de todo su equipo, incluyendo a este colaborador?